mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos vean ya hice mis compras aquí en la tienda como pueden ver allá dejen cargados mis dos carritos y ahora vamos a seguir enseñarles mercancía ok porque ya ven que ayer me hice a la flojita y no les enseñe nada no hice vídeos es que mis sobrinitas andaban aquí nos fuimos a la alberca mis amigas hay que darle tiempo a la familia bien empezamos aquí con estos de la marca fila 27 dólares y son en tamaño 7 y medio una hermosura de tenis en botita y aquí están otros de la marca quiero decir chinese laundry en 25 dólares me encanta el color y veo que llegó como una caja de puro sí que es que son estos todos blancos mis amigas en 30 dólares a ver a lo mejor una clientecita le gustan estos se me olvidó ofrecer a ella y veces mis amigas que es prefiero saben que les voy a pedir ahorita que andamos aquí que por favor me actualicen sus listas ok para saber qué es lo que nos falta 37 dólares por estos de la marca que es estos son en tamaño 9 y medio si tienen compras o están haciendo compras conmigo actualicen ok ya cuando vean que encontramos varias cosas mándenme otra vez la lista ok y seguimos 19 dólares son en tamaño 11 de la marca gbg ya los hemos mirado otras veces pero mis amigas no podemos pasar de enseñarles que estaban a 27 ya solamente los tienen en 19 buenos ahorros ahí estos ya los hemos mirado antes pero siempre se me hacen hermosos en tamaño 7 de 33 dólares como pueden ver están unos arriba de otros bien llenito que tienen de mercancía alexis vendeo vean qué bellezas hermosuras estos son así en 5 y medio de 18 dólares el color mis amigas divino hay que se queden aquí donde los encontramos es imposible arreglarles aquí en ratos 28 dólares por estos de bandolini la marca 7 y medio pero vean todos los brillos que tienen enfrente otros que también acabaron de llegar nuevamente son estos de la marca gbg los tienen por solamente 27 dólares y están en todos los tamaños de salidas así que si quieren de este tipo de zapatos sin cinta ordenan ok otros de chinese laundry aunque bonito el color y andamos acá en el piso 25 dólares por ellos muy bellos verdad y unos botines de la marca es kenzi disculpen está muy fuerte el ruido de los carritos aquí 28 dólares por esto y aquí veo unos adidas que me llamaron la atención por los colores pasteles de 50 dólares estos son tamaños 6 ok pongámoslos ahí y sigamos adelante vean en bolsas no miro mucha que sea muy diferente a lo que hemos mirado pero en mochila sí parece que hay bastante vean que llegó nueva como estas de 35 dólares de la marca así que las tienen así y las he mirado en negro también mochilita llegó bastante pero es este tipo de mochila como la la tommy que yo digo que se miran y se sienten como que son de lonita esta está en solamente 35 dólares es así y por aquí veo otra exactamente el mismo modelo oh vean esta está rebajada de 34 solamente 25 10 dólares de rebaja mis amigas 10 dólares en nuestro bolsillo no la llevamos pero no me quiero llevar tanta cosa vean ahí está otra creo que va a ser tuve que voltear para atrás a ver si hiciera diferente déjenla abajo ya la saqué y si es un poquito diferentes que las otras y creo que es de 35 dólares también está llegando muchas y les digo con esto aquí no tienen pues los cierres pura de esta como pueden ver pero son bonitas todavía está la yes mis amigas llévesela a alguien aquí esta está de cierre esta sí es de 35 dólares otra tommy de cierre todo el mismo material 35 dólares igual y aquí veo una que es es una mochilita de 30 dólares de la marca kipling es una mochilita pequeña como para una muchachita ok y vamos a mirar nada más lo más reciente que ha llegado aquí ya la tumbamos esta es una tommy de 23 dólares vean tiene cierre aquí en el centro y esta carterita entra aquí en la bolsita de enfrente y acá tienen a la mamá en la parte de abajo grandísima y esta mis amigas donde la cuelgo solamente 31 dólares grande y hermosa que está están llegando también las que son así como bombachaditas de la marca yes esta es así y es de 43 dólares trae su monederito incluido todo esto parece que es menela pour de 23 dólares piel vegana en 31 dólares aquí veo una rosetti de 20 dólares trae su muñequerita incluida y también trae su cierre en el centro así es de la parte de adentro otra rosetti de 20 dólares muy bonita vean aquí tiene una nine west acolchonadita de 30 dólares con sus cadenitas muy bellas y otra chami de 31 dolarito está llegando bastante chocas así vean casi nunca miramos juguetitos pero están llegando estos de fortnite solamente 11 dólares casi la verdad mis amigas nadie me pide juguetes solo navidad aquí tienen este de avengers por 6 dolaritos y vámonos de aquí que la música está fuertísima uno de marble y este no le veo el precio por ninguna parte mucho calcetín jessica simpson 6 dólares daisy fuentes más jessica simpson y de niña en 6 dólares vean están llegando estos como de dulcecitos estos son protectores por 6 dolaritos solamente ok mis amigas vinimos hasta el otro lado de la tienda porque que creen que el otro día que les hice video a los hombres no les enseñé camisetas así camisetas para vestir pues les enseñé las de ejercicio y me mandaron mensajes diciendo que por qué me salté las camisetas de vestir así que aquí van unas cuantas 15 dólares por esta marca jeff esta wow que dorado es en tamaño pequeño ok todo esto es tamaño pequeño rbx golf 13 dólares es así la camiseta true religion 17 dólares tal vez una de mis clientes le guste esa calvin de 17 dólares una adidas de 15 ven esta está en rebaja se me hizo bonita como para la playa algo así era de 20 y la tienen a medio precio por solamente 10 dolaritos mis amigas que descuentazo náutica en 13 dólares recuerden que la primera vez que hacen compras conmigo siempre batallamos un poquito por lo mismo de que no nos conocemos ya que son clientesitas que regresan una y otra vez mis amigas ya nos conocemos así que ya sé yo lo que les gusta a ustedes 13 dólares por esta vean si quieren camisetas y nada más para andar en casita 7 por esta esta estira aquí tienen náutica de cuellito por 22 dolaritos chaps otra en dorado de la marca yes y esta es voyage en solamente 8 dólares lee en 7 aquí tienen otra de banana republic en 13 dolaritos es así que relajante una de cuellito tela fresca 15 dólares y parece que esta va a ser una adidas si es adidas pero vean que color tan fosforescente o tan brillante 20 dólares por esta también de la marca adidas tamaño grande oh puro adidas esto es de 14 dólares y parece que este es tamaño mediano una rbx pero esta es de mujer como que se coló ahí ni siquiera les dije el precio verdad es de 9 dolaritos y 9 por esta ok me salí de la ropa de hombre para enseñarles les comenté que hay como más blusitas de caricaturas así que aquí está lo que tienen vean todo esto es en tamaño grande 9 dólares por esta 9 por esta una de Mickey Mouse en 8 dólares 6 por esta rugrats de 7 vean una con honguitos 8 dólares esta está bonita de 9 dólares toda blanca 6 por esta 7 por esta vean toda blanca se tiene su solecito aquí en la parte de enfrente es crop top y el precio es de 8 7 dólares 4 3.50 por esa 7 9 si ven lo que les digo como más de dibujitos 11 dólares por esta esta está bonita de solamente 13 pero les digo yo recuerdo que antes traían mucha blusa de vestir muy bonita aquí y ahora es más caricaturitas 7 por esta este está en rebaja por 5 dólares antes era de 6 y a ver aquí miro algo rayadito no tiene el precio y tienen bastante mis amigas a ver aquí hay otra de anime más caricaturas de 9 dólares bueno mis amigas aquí les dejo este video ya saben que si quieren algo pregúntenme y yo se los busco cuando ando aquí de compras o grabando los videos ven esta que bonita me encanta la combinación de colores que tiene es de 8 dólares las dejo que el eterno me los bendiga besitos a todas cuídense y las miro hasta la próxima adiós vean nada más los vasototos que están llegando este dice que mantiene sus cosas calientes o su líquido caliente por 6 horas su bebida mayita y 12 horas fría vean nada más el tamaño de 17 dólares es lo que está pidiendo por este y lo tienen así en diferentes colores ya que mis amigas aquí les grabo cositas en la línea vean otros dos vasos estos son de esta marca y son de 15 dólares es que vean toda la línea está aquí en la parte de enfrente se da la vuelta todo así y aquí así viene dando la vuelta todo así mis amigas corre la línea hasta aquí hasta atrás se miran los palitos de los carritos de las personas que están esperando vean nada más la locura de estas tiendas ya me voy para acá para enfrente y aquí tienen más aquí un termito de 34 onzas este es de 10 dólares solamente mi mamá le echaba lonche a mi papá en estos pues no lonche cosas para beber este es de 40 onzas y es de 15 dólares este tiene su rosquita mucho vasito para niños solamente 12 dólares y estos que son plásticos de 4 dólares también para traerles sus bebidas calientitas en 12 y estos que son de 7 dólares están pequeñititos vean nada más tienen vasos para aventar para arriba mis amigas para sus shakes o sus licuados en las mañanas traen la cosita esta que nos ayuda a batirlo por 5 dólares súper baratos ok nos vamos les empecé a grabar otra vez porque me aburrí aquí en la línea me enfado de estar esperando chau chau Gracias por ver el video.